a colombia secretaria de salud secretaria de salud también funcionarios también funcionarios los dos funcionarios igual que la mía mira los dos son funcionarios de la alcaldía y de gobernación esta gente es grosera estaba tomada parque el carro parque para que empezaron y empezaron y empezaron y empezaron y empezaron y empezaron mal y te veinte y están grabando porque ellos se valen y es de una puta grabación porque valen como vale todo el mundo en este país es un caso delicado mis amigos para que me haga presencia por favor con la violencia la violencia está pero esto que me haga presencia la violencia está tan amable por qué me tiene posado por qué me tiene posado si no dice nada secretaria de salud mira funcionaria de secretaria de salud en estado licoramiento alto grado carros y carros está parqueado está parqueado mira mira golpeando a los policías pero dime que le hice pero que le hice